Los buzos a cargo de la operación intentaron encontrar los cuerpos de aquellos desaparecidos valiéndose de varillas metálicas que enterraron en el fango en el fondo del río. En la búsqueda de hoy día, lo bueno es que la marea está baja y el nivel del agua es llano. Es bueno para la continuación de la búsqueda, cercana al lugar del accidente. Creo que la razón por la cual no encontramos los cuerpos es que están todavía atrapados en los asientos del avión debajo del fango. Por lo menos 40 personas murieron luego de que el avión bimotor, impulsado por hélices, se estrellara en el río Kielong minutos después de su despegue del aeropuerto de Taipei el miércoles. 15 de los 58 pasajeros y tripulación fueron rescatados. Este martes, un servicio conmemorativo público se llevó a cabo para las víctimas del vuelo en una funeraria en la ciudad capital. El presidente de Taiwán, Ma Jieu, el primer ministro Mao Chin Kuo y otros funcionarios gubernamentales asistieron a la ceremonia especial de oración que se realiza el séptimo día después del accidente, pues en la cultura china se cree que las almas de los difuntos comienzan su viaje al otro mundo en este día. Gilberto Cabrera para La Voz de América.